y esta negra tiene un sweet y tiene un alto molesto ay carajo ahora si es verdad que me completé yo carajo ahorita real si, si, ahorita esta vaina aquí está bacana como para ser maroma gay ve si yo me acuerdo cuando yo hacía maroma otra vez, otra vez, otra vez ay amor deja de andar con tus acrobacias ahí mejor enséñame como es que haces tú con la hojita de maratatón pero eso es con cualquier hojita mamá tú puedes coger una hoja de guasimo caramba y quien te enseñó eso ay mamá esto me lo enseñó mi mamá cuando yo estaba pequeño ay yo no sé que le ven a eso que cosa tan aburrida que vas a saber tú de diversión papá tú lo único que sabes es pintar uñas y ni eso porque el otro día le pintaste las uñas y vos no jodas más pintazos parece que era una tarea preescolar ay no bebé la verdad es que eso a mi ya no me llama la atención tú sabes que lo mío es la música que voy a andar yo pintando uñas ni que nada ay no es verdad cuando será el día que te voy a ver montado en una tarima pronto pronto yo sé que algo grande se viene para mi como cantante ay y ese no es el tío Goyo que viene allá fuera de mierda nojoño y ahora viene con loro para acabar a fregar a gallo ah ya veo ahora ni quien se lo aguante el tío Goyo que habla más no joda que asesor de tigo cuando está proponiendo plan ay dios mio que le deje los espaguetes destapados si acaso no se los habrán comido las gallinas eso es mucho talento tan grande el tuyo mamá ah ahora si esta bonito el tío Goyo parece un pirata Míralo ay cálmate tú deja la vaina ajá tío Goyo y ese loro o qué mira usted mi compañero el único que se ríe conmigo es dolores ¡Hola, loco! Te has ganado una guayaba madura por esa gracia, carajo No, hombre, qué va ¿Vamos para adentro o te vas a quedar ahí? No, hombre, estaba Yo me voy a quedar aquí para aprovechar la sombra ¡Ay, mira que bien allá! Ya vienen para diario ¡Todo se va a poner bueno! ¡Nieta, no jodas! Una vaina no estoy hoy ¡Paga, paga! ¡No seas duro! No creo que entre con la corretea que le pegó Y vos me el otro día por andar de liso Oye, ¿y qué? ¿Cuándo es la vaina? Habla, careta, habla, caramba Y ese milagro que viniste Tenía más de una semana que no venías por acá Ay, papá, yo creo que era muy chabonero Tú sabes que era muy chabonero para ver Es brava Te aconsejo que no entres aquí Porque vas a salir manduqueado Yo lo siento, pero Pero el chabonero me tiene que pagar Imagínate que tiene un año Que no, que no, 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 no me paguen Me van, me van a echar el trabajo Con los tipos de... Ay, la verdad, no sé qué dijiste Pero yo voy a esperar aquí sentado Para ver corretión Padre malo, me conviendo a ti ¡Ay, sucio, sucio! Ay, no, definitivamente La persona aquí no puede dejar nada Destapado con estos animales Mira, se comieron todos los espaguetis ¿Qué le voy a dar ahora yo al tío Goyo? Ay, a ti, ¿qué es lo que te pasa? A ver, que te va más preocupar, no joda Que vendedor de chuzo cuando escucha truenos Ay, no, tío Voy a seguir en plan Coy Porque a las gallinas se le comieron el almuerzo ¿Qué va? Ah, no, pero eso hoy no se acuerda de muerte No hay que andar con el loro ese, no, joña Que está más entretenido Que el pelo chiquito en guardería Carajo, Lorenzo Tienes que aprender este porro a imágenes Cuéntate que si te aprendes ese disco Te llevo al festival de porro En San Pelayo Córdoba el año que viene ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Qué, qué? ¿Qué haces? Carajo ¿Qué será que me vas a tumbar a la cerca, pela mierda? ¿Y a ti qué carajo te importa qué estoy haciendo? Ey, el chabrero está por ahí Ay, ¿yo qué voy a saber? Entra para ver Tú, coño, para allá, no entro Ay, entonces, ¿qué carajo viniste a buscar? ¿Interrumpirme un momento con Lorenzo? Ese loro se ve que habla bastante ¿Por qué no lo enseña que diga paga diario? ¿Por qué no dice paga diario? Para ver, ¿tú qué dijiste? Ay, muchacho, mierda Mira, mejor apártate de aquí, ve Yo tratando de enseñarle a hablar loro Y vas a venir tú con tu lengua en pelota ahí Es que, tío, coño, ¿y qué tiene que ver? Solo habla o paga diario Ah, mío, tú sabes que lo malo es lo que se pega Ah, papá, o no, o no, o no, o no, o no, o no respondo Mierda, no jodis, qué juega Que se te salió la cadena, gallina Ah, que ahora vienes muy exigente, ¿verdad? Bueno, ahora verás Ay, papá Ay, cámate que yo me... Que hoy no te voy a salir yo corriendo Ajá, ¿y qué vas a hacer? No, coño, hoy me llevo algo de aquí Aunque sea el loro este Ay, papá lindo Qué decisión tan mala acabas de tomar tú Mejor hubieras esperado que yo te pagara, papá ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo que se puso bueno allá adentro? Ay, mi madre, ¿eso qué fue? Ay, dame este gollo, dame este gollo, pavio, tío mío Dámelo, pavio, tío mío Ayyy Me vuelves a tocar, Lorenzo, otra vez Y es ya que te estamos bebiendo café, carajo Te lo admití o no te lo admití Joda, hay que ver que esa plata que yo le debo a pagar diario Como que no le conviene, gallo Cada vez que viene, no joda, se va más decepcionó Que policía con hijo coleto Hugo, gallo ¡Gracias!